y evitar el Michael Douglas y mantenerte entretenido. Ya tenemos una comunicación, está en línea Nicolás Jensen, jefe de sector público Puente. Bueno, Nicolás, ¿cómo estás? Buen día, un gusto. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Muy bien, gracias por entendernos. Bueno, ayer se produjo una colocación importante de nada más y nada menos que la provincia de La Rioja, el debut de La Rioja en los mercados internacionales. Y bueno, uno de los colocadores de Bono fue Puente, ¿así? Sí, sí, exactamente, junto con B&S encaramos esta transacción, que bueno, Focitosa fue la primera transacción de La Rioja en el mercado internacional. Fueron 200 millones de dólares a 8 años, ¿sí? Con una tasa de nube de 75. La verdad es que lo interesante de esta edición fue principalmente el destino, ¿no?, de estos fondos que va directamente a financiar la duplicación de la generación de energía del Parque Eólico Araujo. Perfecto, o sea, esto va, tiene un destino específico al dinero que es incrementar la energía no convencional que se genera desde La Rioja. Exactamente. Y el título, creo que es que La Rioja consiguió financiamiento a tasas de un dígito en el mercado internacional. Exacto, sí, 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 además, este bono fue emitido bajo las condiciones de lo que llaman los Green Bonds, o sea, un bono verde. Ah, mirá vos. La Rioja es el primer bono verde en la historia argentina, que además, obvio, una provincia con un manejo oficial prudente. Es la primera vez que sale, pero logró mucha atención, principalmente por el destino, y también está alineado un poco al programa que tiene a nivel del Gobierno Nacional de renovar, ¿no?, de generar cada vez más energía limpia y modificar la matriz energética nacional, ¿no? El bono verde, entiendo, ¿no?, que es tomar el dinero para luego invertirlo en energías no convencionales, energías limpias. ¿Tiene otra característica, algún tipo de bonificación de tasas que consigue el emisor, en este caso? Bueno, es bastante nuevo, ¿no? Vos pensás que es el segmero en Argentina, cuando en realidad ya hay generación de energías limpias y fueron financiados, en este caso, por el sector privado. Esa es la primera vez que en la provincia de Mite. Sinceramente, no esperábamos tan buen resultado para La Rioja. Esa es la primera vez en la provincia de Chica. Generalmente en Argentina se conocen las grandes provincias, ¿no? Y la aceptación que tuvo la provincia, junto con todo el equipo de trabajo de Tudier y Fuente, de los inversores fue muy interesante por este tema, ¿no?, por encarar inversiones en el desarrollo de energías limpias o renovables, que justamente lo que un bono verde general tiene la característica de generar un impacto positivo sobre el medio ambiente. Esa es un poco la característica del bono verde. Perfecto, perfecto. Nicolás, el título, ¿está garantizado por lo que genere este parque de energía no convencional? Exacto, eso es otra cosa. Los fondos van a un fideicomiso, que es decir, el fideicomiso va justamente a administrar los pagos de la duplicación de la capacidad, más o menos, más o menos no, se espera alcanzar 300 megas, hoy está por debajo de 150, y el repago justamente, digo, no pone en riesgo las arcas de la provincia, el repago se va a hacer con lo que genere este parque, ¿no? ¿Qué características tiene el parque? Contame un poquito, porque es muy interesante ver estas iniciativas, porque también las provincias diversifican su fuente de ingreso, ¿no? Justamente lo que estoy viendo es que la energía no convencional está provocando que provincias que tenían tal vez poco por ofrecer en materia de diversificación están encontrando una beta, por este lado. Totalmente, Pablo, fíjate que te doy un ejemplo, Jujuy fue la provincia que más licitaciones adjudicó del plan Renovar. Exacto, con un parque solar, ¿no? Sobre todo. Exactamente, Jujuy todavía no salió al mercado. Yo creo que lo que produjo ayer La Rioja, una provincia sin experiencia en el mercado internacional, fue también abrir la puerta a otras provincias que quieran encarar la emisión de Greenbone para el financiamiento de este tipo de proyectos, ¿no? Pero el parque, perdón, ¿es un parque solar? ¿El de La Rioja? Sí. No, no, es un parque eólico. Ah, eólico, por el viento, perfecto. Esta inversión justamente va a más que duplicar la actual generación del parque eólico. Bien, bien. El hecho de que el bono esté respaldado por los ingresos que va a generar el parque eólico, ¿eso es algo que entusiasma más a los inversores? ¿Ustedes encontraron más interés por esta perspectiva puntual? Sí, mirá, esto se llama un bono clínico, o sea, este bono salió sin garantía. Digo, no es que estén garantizados los pagos, sino que justamente la forma en la cual se suspiró es que lo que genere este parque eólico va a repagar el bono. Pero el bono no tiene un... se llama un bono clínico, o sea, salió sin garantía, como salió Córdoba, por ejemplo, en el año pasado. Digo, para... el bono no tiene ningún tipo de garantía, lo que sí, la estructuración a través del pideicomiso, el repago se va a dar justamente con lo que este parque eólico comercie esa energía. Perfecto, pero digamos que para el inversor represento un dato, ¿no? Porque no es que esto sale de las arcas públicas provinciales, donde hay que seguir día a día a ver cómo vienen las cuentas de La Rioja, sino que ya sabés que del ingreso de un negocio específico, bueno, de ahí salen los fondos. Sí, tal cual. También dejaba destacar el equipo de trabajo de La Rioja. El rock show lo encabezó el gobernador Casas, junto con el diputado Eder, el presidente del parque eólico y también los directivos del banco. La verdad es que fue un equipo de trabajo muy bueno y logró convencer seriamente a los inversores en Nueva York. ¿Cuál fue la demanda? ¿Se puede saber eso? El libro, mirá, lo cerramos ayer, todavía no está, pero sí, hubo demanda por más de lo que se buscó. Eso te lo voy a confirmar. No tengo el número exacto porque, bueno, los libros a veces, como la operación, estuvimos con UBS, todavía estamos cerrando, esto fue recién ayer a las 7 de la tarde, entonces tenemos que todavía procesar gente de información, pero sí, fue un libro sobre oferta. Claro, pero realmente esto lo que muestra es también el apetito que hiciste entre los inversores por activos argentinos. Pensemos que La Rioja viene atrás de otras provincias que ya han emitido deuda como provincia más chica, estoy hablando, ¿no? Toda la provincia de Buenos Aires, pero sí, Entre Ríos, un poco antes había sido Chaco, o sea, son emisores nuevos, ¿no?, para el mercado internacional. Sí, emisores nuevos, también en el caso de Entre Ríos es con una emisión bastante mayor en tamaño, eso se le da cuenta en el mercado internacional, hay muchos fondos que solamente entran en la transacción y el tamaño de la emisión es suficientemente grande para que le dé liquidez a los bonos, ¿no? Pero en este caso, como tenía un fin tan específico y un fin tan vanguardista, si se quiere, tuvo una acertación fenomenal. Nicolás Gensen, director de Puente, gran abrazo, gracias, felicitaciones. Entonces, repasemos, bono de La Rioja, primer bono de La Rioja en el mercado internacional, ocho años y tasa. ¿Está Nicolás? Eh, bueno, sí, justo, se cortó, pero un abrazo a todos. Sí, te preguntaba, Nicolás, la tasa, ¿cuál fue finalmente? 9,75. 9,75, o sea, apenitas debajo del 10%, abrazo grande, Nicolás, eh. Un abrazo a todos, buenas jornadas. Saludos, hasta luego. Bueno, interesante, esta operación, la primera, ¿eh?, colocación de bonos por parte de La Rioja en el mercado internacional. Una tanda ya se... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.